Si eres como yo, probablemente tuviste momentos cuando tenías ganas de leer, pero no podías concentrarte, o en otros casos, sentiste como si duraras una eternidad en terminar un solo capítulo. Y seré completamente honesto contigo, me sentí frustrado, no tanto porque no podía leer rápido, sino porque hubo un cierto número de horas libres en mi día en el que tuve tiempo para leer, pero mi mente no tenía ganas de concentrarse y aprender, por lo que mi velocidad de lectura nunca pasó de lento a moderadamente rápido. Bueno, eso hoy va a cambiar fácilmente para ti, porque voy a mostrarte una manera simple de cómo leer más rápido, que me ha ayudado a mí y a muchos amigos y otras personas en internet que probaron este método. Encontraron una mejora, no solo en la lectura rápida, sino también para poder retener mejor la información de lo que han leído comparado con su normal estilo de lectura. Así que asegúrate de ver este video hasta el final, porque encontrarás este método extremadamente útil, simple y práctico. ¡Empecemos! Imagínate que tienes dos superpoderes, pero separados, y siempre eliges uno de ellos y el otro nunca lo usas. Suena algo estúpido, ¿verdad? Bueno, así como muchas veces con la lectura, tenemos dos sentidos muy poderosos, que son el sentido visual y el sentido auditivo, y obviamente nos quedamos con lo visual cuando leemos. Ahora, básicamente este método que uso consiste en utilizar ambos sentidos simplemente leyendo el libro junto con un audiolibro, reproducido en alrededor de 1,5 a 2 veces la velocidad. Lo que he encontrado haciendo esto es que mi habilidad para enfocarme se dispara como un trueno, ocurre instantáneamente. La razón principal por la que esto te ayuda a centrarte más es porque este estilo de lectura involucra dos partes diferentes de tu cerebro, que involucra los sentidos visuales y auditivos. Entonces, mientras leo el libro de esta manera, me encontré con la sorpresa que termino libros literalmente en la mitad del tiempo, en comparación con solo leer sin audiolibros. Por ejemplo, recientemente acabo de terminar un libro llamado Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de S. Reiko Bey en solo 5 horas. Es curioso cómo sucede esto, pero no solo leí más rápido, sino que pude tener muy buena comprensión y recordar cosas del libro tremendamente mejor. La segunda cosa que encontré de por qué pasa esto, es porque simplemente no me gusta perder tiempo y estoy bastante seguro de que te sientes igual. Y lo que generalmente sucede cuando leía de la forma tradicional, es que me distraigo o releo las mismas cosas dos veces. Y de verdad te lo digo, esto suma mucho tiempo perdido. Si llegaste a esta parte del video, tengo una sorpresa increíble para ti, algo que te ayudará a implementar este nuevo estilo de lectura innovador más rápido y eficazmente. Existe una página web que también es una aplicación de celular llamada Audibor, y además de la que Amazon es dueña, en la que puedes obtener cualquier audiolibro que se te ocurra con calidad de narración inmejorable. Esta herramienta es gratuita los primeros 30 días y dentro de ella puedes acceder a una masiva biblioteca infinita de audiolibros, tanto en español como en inglés. El enlace a la página de Audibor te lo dejo aquí arriba en las tarjetas o en el primer comentario de este video. De verdad llevo unos meses usándola y la recomiendo tremendamente para empezar con este método de lectura. De nuevo te digo, este método es un simple truco para leer más rápido con mejor comprensión. De cada estilo de lectura diferente que provee, este es, con mucho, mi favorito y puede ser tuyo también. Déjame un comentario diciéndome algún otro método que uses para leer o que conozcas que alguien aplique. Así ayudamos a otras personas con nuevas técnicas de lectura. Por cierto, si quieres saber los 12 pasos para pasar de empleado a emprendedor, ve este video ahora mismo. Nos vemos en la próxima.